¡Nuestro pago! ¡Queremos nuestro pago! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, compañeros! No les pagan y paralizan su trabajo. Los más de 100 obreros de construcción civil del Hospital Materno Infantil El Carmen denuncian que existe retraso en el pago de sus salarios, hecho que genera el perjuicio para ellos. Creo que a nadie le gusta trabajar gratis, porque detrás de nosotros tenemos una familia, y mucho más las personas que vienen de lejos, vienen a ganarse el sencillo, el dinero para la casa, y esto la verdad perjudica a todos. Yo la verdad le pido al gobierno regional, que es el dueño, como dice la obra, que se ponga ya los pantalones y de una vez arregle bien con la empresa para que no tengamos este tipo de problemas, porque yo pienso que esta obra que es grande y es para beneficio de todos los huancainos, ya debería culminarse, ¿no? La deuda para varios de ellos es de tres a cuatro semanas. Ellos explican que lo normal en pago es por semana en construcción civil. Los obreros se muestran angustiados porque se está en época escolar y no cuentan con el dinero para estos gastos. Bordea pues los dos mil soles, y como usted comprenderá, o verá, ya estamos en época escolar, ¿Usted tiene familia? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo un hijo, pero hay compañeros que tienen dos, tres o más hijos, y la verdad esto nos perjudica. Claro, claro, mira, la verdad, nosotros buscamos salidas, ¿no?, buscando algunos préstamos y eso, pero como usted ve, acá nadie te presta dinero así sin algún interés o algo así, claro. Y la verdad nos está perjudicando bastante. ¿Cuántos trabajadores están acatando esta medida de protesta? Ahorita estamos en un promedio de 80, pero hay turno tarde también, pero son, claro, un promedio de 100, de 100 personas. Solo nos dicen que no hay dinero, pero esto debe ser en mutuo acuerdo con la empresa contratista y el gobierno regional, y no perjudicar a los trabajadores. Estos retrasos dilatan también la entrega de la nueva infraestructura, cambiando la fecha constantemente. Vamos a parar dos días, un día, o sea, no hay continuidad de trabajo, y el avance ya no es parejo, pues, no es parejo. ¿Van a permanecer ustedes acá hasta esperar a una...? ¿Me dicen que hay una comitiva que ha ido al gobierno regional? Sí, sí, hay compañeros del comité de obra interno y compañeros del sindicato de Huancayo se han acercado a conversar al gobierno regional para ver, ¿no?, cuál podría ser la solución para todo esto. ¿Esperan ustedes una pregunta? Sí, creo que nosotros y ellos también, ¿no?, porque al final se perjudica la obra también, pues.